El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNS Noticias en el Eje Cafetero y Norte del Valle. A continuación los hechos que son noticia hoy, martes 11 de marzo del año 2014. 956 casos de violencia sexual a mujeres se presentaron en Risaralda en el año 2013. Mucha atención, están aumentando las extorsiones telefónicas en Risaralda. Se hacen pasar por miembros de la fuerza pública. Un exmilitar con problemas mentales generó pánico en Santa Rosa de Cabal, diciendo que iba a destruir su casa con una papa simulando que era una granada. Más de 600 personas sin agua potable en el corregimiento de San Clemente debido al invierno. Director y fundador de Zoológico en Bélgica, conoció avances de las obras del Parque Temático de Pereira. Y en deportes, Deportivo Pereira definió su nómina para enfrentar a la América de Cali. 10 denuncias de extorsión en lo que va a corrido del año ha recibido el gaula militar en Risaralda en modalidades que son novedosas, pero realizan llamadas en las cuales un presunto familiar está en riesgo de que vaya a parar a la cárcel y le piden a las personas que consignen un millón de pesos a nombre de un miembro de la policía o el ejército. Varias denuncias de extorsión han recibido en las últimas semanas el gaula componente ejército en el departamento de Risaralda, en las cuales sorprenden las modalidades, pues ya no exigen dinero haciéndose pasar por miembros de grupos alzados en armas, sino que son miembros de algún rango del ejército o de la policía nacional. Se hacen mencionar por un capitán o por un teniente de la fuerza donde dicen que tienen retenido a uno de los familiares o prácticamente llaman a una víctima y le dicen que tienen un familiar retenido donde le encontraron un arma de fuego sin papeles y que en ese momento que si ellos no les consignan una plata o un dinero van a ser pasados a la cárcel. Según el comandante del gaula, estos delincuentes se aprovechan del nerviosismo y el factor sorpresa con que las víctimas reciben las llamadas, pues la angustia de escuchar supuestamente a un ser querido en problemas hacen que consigan dinero rápidamente y después si hacen la denuncia. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Reiteró el mayor del gaula ejército en la necesidad de que la comunidad denuncie, pues la efectividad de las autoridades para resolver estas situaciones ha sido muy alta e invitó a marcar la línea gratuita 147 o el celular 313-297-0719 y así evitar este tipo de casos. Uniformados de la policía de Risaralda lograron neutralizar amenazas por parte de un hombre en el barrio La Orqueta, en Santa Rosa de Cabal. Al momento de ingresar al sitio, se pudo establecer que el elemento con el cual este sujeto intimidaba no era una granada de fragmentación, sino que se trataba de una papa. En las últimas horas, la policía de Risaralda logró la captura de un hombre que pretendía detonar una supuesta granada al interior de su casa por problemas con los vecinos. Hacia las 12 y 30 del día se recibe una llamada a la línea de emergencia 123 y a los policías del cuadrante de esta jurisdicción, donde una persona nos alertaba que un ciudadano dentro de una residencia amenazaba con volar su casa con una granada. Se pidió la colaboración a los bomberos de Santa Rosa de Cabal, acudió la Policía Nacional al lugar, se acordonó el sitio, se realizó el procedimiento de neutralización de este ciudadano y al final del operativo encontramos que se trataba de una persona con problemas psiquiátricos. Una vez neutralizada la situación por los uniformados, estos se dan cuenta que la supuesta granada con la que amenazaba el sujeto tan solo se trataba de una papa. Se llevó al centro médico para controlarla y no se encontró ningún explosivo en la residencia. Tenía una papa con la que se acostumbra hacer el caldo. En otros hechos aislados fue capturado alias Campanita por el delito de robo de celulares en el municipio de Santa Rosa de Cabal. En las últimas horas y en cumplimiento a una orden de captura previa a un trabajo de investigación de la Policía Judicial del Departamento de Policía Rizaralda, hechos ocurridos en el año 2011 en la carrera 15 con calle Octava del municipio de Santa Rosa de Cabal, este sujeto conocido con el alias de Campanita, hurtó un celular de alta gama, elementos personales, la billetera de un ciudadano y algún dinero. Mercancía de contrabando y adulterada por un valor aproximado de 210 millones de pesos fue destruida este martes por parte de la Secretaría de Hacienda y Fiscalización de Rizaralda. Licores, cigarrillos y elementos para la fabricación como estos le quitan al departamento más de 13 mil millones de pesos. La Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda de Rizaralda presentó gran cantidad de licor y cigarrillos de contrabando y adulterados incautados en los últimos meses en los cuales serán destruidos. Esto le quita a las rentas departamentales más de 13 mil millones de pesos al año. Estamos destruyendo alrededor de unas 10 mil especies rentísticas entre productos importados, productos nacionales y cervezas. Igualmente unas 4 mil 200 unidades de cigarrillos de contrabando. También estamos destruyendo más de 10 mil componentes de lo que es la parte o insumos para la fabricación de productos adulterados. Explicó Galvis Herrera las razones por las cuales esta mercancía ilegal debe ser destruida en lugar de ser vendida, como se lo preguntan cientos de personas en el departamento. Porque cada unidad de estas tiene que tener un certificado de garantía de que es apto para el consumo humano. Y eso es un proceso adicional que se tiene que asumir por parte del departamento y es muy costoso, entonces nos toca más bien destruirlo. Por último informó la Dirección de Fiscalización de Risaralda que este proceso de destrucción se realiza en un lugar destinado para esta labor en el municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca. Esta mercancía perjudica el 25% de las rentas del departamento. Se van tres funcionarios del departamento de Risaralda en una camioneta detrás de los jurgones hasta llegar a la empresa donde va a ser destruido, se les entrega y ellos nos deben presentar una grabación de toda la destrucción. La Fiscalía General de la Nación informó este martes en la Asamblea Departamental que ya son más de 1.600 los casos de violencia contra las mujeres sin resolver en Risaralda. Mónica Gómez, consejera de Paz, advierte que el machismo es aún salvaje e impera en nuestra sociedad. En la Asamblea de Risaralda se discutió este martes los avances en las ordenanzas que se refieren a la mujer, con el objetivo de convertir al departamento en un territorio libre de violencia contra ellas. Allí el pronunciamiento preocupante fue la información entregada por la Fiscalía respecto al número de casos de maltrato. Dice que hay de 1.600 casos de denuncias de delito sexual que no se han podido resolver porque no hay lo suficiente personal. Entonces uno como funcionario y como ciudadano se preocupa de que las mujeres se animen a denunciar los delitos, pero que no haya celeridad en la justicia, entonces eso puede disminuir las ganas que tienen las mujeres de denunciar las violencias a las que son objeto. La experta en temas de defensa de derechos humanos, Mónica Gómez, trató de explicar por qué si la sociedad moderna ha avanzado tanto en distintos aspectos, por qué la violencia hacia la mujer crece cada día y por qué no hay un cambio de conciencia. Nosotros los colombianos con esa cultura machista en que fuimos criados hombres y mujeres, seguimos perpetuando el poderío de los hombres sobre las mujeres, cuando lo que queremos nosotros transformar y que todos entendamos que los hombres y las mujeres somos un complemento, en lo biológico, en lo social, en la pareja, en el trabajo, somos complementos, ni uno ni otro son más poderosos que el otro. Explicó la funcionaria que gracias a la ley 1257, la violencia sexual hacia la mujer quedó en parte protegida, pues antes de esta, un juez determinaba, como causales de violación, el uso de una minifalda o la insinuación, juzgando predeterminadamente como culpables a las mujeres. Ni siquiera una mujer que se dedica a la prostitución puede ser culpada si la violentan sexualmente. Cualquier mujer que la accedan de manera forzada sexualmente es una violencia, así la mujer trabaja en la prostitución. Eso, afortunadamente, la ley 1257 está muy clara y está fortaleciendo para que la investigación que se haga, se haga con todo el respeto hacia la mujer. Debido a las fuertes lluvias de las últimas horas, el acueducto del corregimiento de San Clemente, en Guática, presentó una grave falla y tiene, en este momento, sin el suministro de agua a más de 600 personas. Así lo informó la Defensa Civil, así como advirtió la alerta amarilla en el Cauca y el río Tun. La Defensa Civil colombiana, seccional Rizaralda, informó que se decretó la alerta amarilla por el incremento en los caudales en los ríos Cauca y Otún, previniendo a la población que habita en las riberas de estos afluentes. Una alerta amarilla sobre el río Tun por posibles crecientes súbitas, el cual en este momento se está haciendo monitoreando por personal de la Defensa Civil colombiana y alertando a la comunidad de la ribera de este afluente. Igualmente, tenemos alerta amarilla por crecimiento del río Cauca, en la Virginia, el cual en este momento es un nivel de 4.22. El organismo de socorro también informó que cientos de familias se quedaron sin el servicio de agua en el corregimiento de San Clemente, en Guática, debido a un daño en el acueducto. Tenemos afectación en este momento por afectación al acueducto del corregimiento de San Clemente, en Guática, asentamiento del terreno, se nos ha presentado esta situación. Y el último registro que tenemos por las afectaciones que se han presentado en el municipio de La Celia, en Belén de Umbría, en Pereira y en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Por último, se conoció que se está trabajando en la solución de esta problemática del acueducto para que retorne el agua a estas más de 600 personas de San Clemente. La gobernación de Risaralda, de prolongarse el tema, enviará un camión cisterna con agua potable. Gracias. 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 Gracias.